Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniel. Hola a todos, ¿cómo están? Soy José. Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Carlos de FreeQ Online. Les animo a presentar el siguiente video. ¡Vamos allá! ¡Mexco! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!